Hola, a diferencia de lo que muchos pueden creer, no, no me estoy quedando sin ideas, no, no me está consumiendo el clickbait, no, no quiero repetir el mismo contenido. Las últimas semanas han sido cruciales para la comunidad en general, ya que se han generado una cantidad varias de shaders altos, texturas de muy alta calidad. Esto demuestra el crecimiento exponencial que está teniendo la comunidad y el contenido que les presento es teniendo en cuenta cuál paquete ofrece más o cuál es el que tiene la mejor calidad, por lo que hoy conoceremos la actualización de los YSS en su reciente versión 1.9. ¿Otra vez lo mismo, King? No, esta vez te sorprenderá su nueva actualización. ¿Saben qué? Mejor siéntense y relájense, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, antes que nada, quiero que tengan en cuenta que este shader fue actualizado hace aproximadamente dos semanas. Eso quiere decir que únicamente estará funcionando en las versiones de Minecraft 1.19.60 en adelante. Si lo intentas correr en versiones anteriores, no te funcionará. Puede que el Minecraft te cargue como el Minecraft Vanilla de Siempre, o bien te aparezca de la siguiente forma. Transparente y sin nada que ver en el mundo. En las últimas semanas, las personas me han dicho que les suele suceder este pequeño error. Sin embargo, lo más probable es que estén jugando en la versión de Minecraft equivocada, ya que se ha actualizado de nuevo el motor gráfico, y por tanto necesitamos utilizar de los nuevos shaders que les estaré presentando en el canal. Los viejos, los que les presenté con anterioridad, no estarán disponibles para la nueva versión del juego. Por lo que siempre que instales estos shaders de tus mundos, tu juego lucirá invisible y ya sabes cuál es la raíz de este error. Cabe recalcar que sí estarán funcionando en la versión de Minecraft 1.19.70. Esto lo aclaro porque siempre habrá personas en los comentarios con esta inquietud. Por cierto, ¿ya estás suscrito? La meta de marzo es llegar a los 195.000 seguidores. No te perderás del mejor contenido de Minecraft Petro, y además de todo harás parte de la familia más grande de este juego. Suscríbete, créeme que no te arrepentirás. Los YSS RD versión 1.9 no han agregado muchos cambios relevantes respecto a la versión anterior. Sin embargo, el creador se ha modificado unas cuantas cositas que ahora hacen que este shader sea una competencia para los sombreadores de Minecraft Java. Cambiando de tema un momento, yo quiero que se les haga extraño que en cuestión de unos cuantos meses, este sombreador sea muy parecido a los que tenemos en Minecraft Java. A pesar de que su instalación es un poco más compleja a la de esta versión, cuando los comencemos a utilizar y juguemos en nuestro mundo survival, vamos a observar una calidad muy grande dentro de nuestro juego. Entre estos cambios podemos resaltar su agua. En esta reciente versión de los YSS, tendremos un agua demasiado optimizada. Esa, a pesar de tener muchísimos detalles y muchísimas cosas nuevas agregadas, no dará absolutamente nada de lag. Obvio, si estamos en un gama mierda, sí tendremos un poco de bajones en los FPS del juego. Pero si nos encontramos en un gama media alta, la calidad de optimización del Minecraft será brutal en general. Además de lo comentado, el agua contará con reflexión y ondeos bastante geniales. La reflexión de momento no será en tiempo real, ni tampoco las nubes se moverán a medida que avance el día. Y eso me parece un factor muy importante, ya que por este medio se determina la optimización del juego en general, por lo que debemos de aprovechar y utilizar esta versión antes de que se les agregue el movimiento. La reflexión de día es un detalle que no me ha gustado mucho. Esto lo digo principalmente porque no se verá, literal. Tendremos que hacer un esfuerzo visual bastante grande para poder observar cómo se reflectan las nubes, caso contrario cuando nos encontramos en la noche. Vamos a poder observar que todas las nubes son extremadamente hermosas, no solo en sus cielos, sino también en su reflexión del agua. Aquí serán un poco más notables las nubes, pero como les dije, ese pequeño detalle no me ha gustado para nada. Por cierto, la noche sigue siendo bastante preciosa. Un escenario que estoy seguro que le gustará demasiado a muchas personas, es que en esta reciente versión tendremos un amanecer y un atardecer realmente espectacular. Hace muchos años que no veía un shader de Minecraft Petro con esta calidad de atardeceres. Si bien en la 1.18 era algo completamente normal, en la 1.19 no. Y ahora está empezando a revivir este pequeño detalle. Y por último y no menos importante, tendremos movimientos de hojas constantes. Y King, ¿qué sucede con que haya movimientos de hojas constantes? Sucede que en teoría deberíamos de tener muchísimo más lag de lo acostumbrado. Esto se debe a que el movimiento se replicará infinidad de veces y nunca se detendrá. No sé ustedes, pero antes habían sombreadores que cuando tenían movimiento de hojas y estábamos corriendo por medio de un bosque, teníamos un lag terrible. Un lag demasiado infernal que hacía sobrecalentar cualquier móvil. ¿Y qué creen? Los YSS no tendrán ese asqueroso lag. La verdad, no sé qué esperaba o dónde deseaba que corriera este shader el creador, pero fácilmente lo podemos mover en un gama media seca. Los gama media o media baja lo pueden correr, pero ya los bajones serán algo muy incómodo con lo que tendrán que lidiar cuando lo tengan instalado. Y claro, como no, las dimensiones aún no tendrán nada agregado o relevante para presentar. Seguirán siendo las mismas que teníamos en las versiones anteriores. Ya que hablamos de los cambios, dime por favor en los comentarios qué cambio o qué quieres que se agreguen las futuras versiones de este shader. Tú no tener permanente contacto con el desarrollador de los YSS, por lo que puede escucharme cuando le pida algún cambio en nombre de la comunidad. Por lo que por favor, no dudes en realizar tu sugerencia en los comentarios. Será más que importante para el futuro desarrollo de este sombreador y los que se desarrollen en el futuro. Y espera, antes de que te vayas y no sabes cómo instalar shaders, mira el video que está apareciendo ahora mismo en pantalla. O bien, si eres perezoso como yo y quieres el APK modificado, puedes ir al enlace de la descripción y unirte a mi grupo de discos. Ahí estará el APK modificado. Y recuerda que debes de instalar el MSPack que se encuentra en el archivo RAR de la descripción. Ahí sí les dejo el enlace original para evitar problemas de derechos de autor. Este MSPack es muy importante que lo instalemos porque es el paquete que va a complementar todo el sombreador en general. Entonces, si no lo instalas, no vamos a tener ni nubes, ni agua, ni reflexiones en tiempo real. Por lo que es muy importante que lo tengas instalado dentro de tu mundo. Prueben estos shaders, porque los que les voy a presentar el viernes, harán que borren estos e instalen los que les voy a presentar. Un saludote y los quiero mucho.